Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy pues quiero presentarles pues un pequeño videito, cortito, chiquitito, donde les informe algunas cosas que he platicado con otros youtubers, he platicado con otros streamers de otros países que son conocidos de amigos míos y me han dicho que una forma de atraer más público ha sido este video, así que voy a platicarles algunas pequeñas cositas si algo me gusta comentar a mi en mis videos o a mi gente o mi público es que siempre les voy a hablar con la verdad si no les puedo traer un juego no se los voy a intentar traer porque no lo tengo, porque no me gusta, porque hay un motivo y en esa parte quiero que lo entiendan, pero mientras haya juegos como por ejemplo este que está aquí atrás que ciertamente yo siempre he dicho y nunca lo voy a negar, no me gustan los FPS en ningún sentido salvo algunos muy específicos y este que está aquí atrás de mi es uno de los que les voy a traer pero de esto no mal video, eso lo hablaremos en otro momento cuando tengas la sorpresita que no la quiero soltar por ahí pues tengamos acceso al juego, por así decirlo, y entre otras cosas que más que nos van a venir el video trata, quiero que ustedes vean el día de hoy algunas pequeñas cositas y hablemos de algunas cosas yo sé que muchos de ustedes no se suscriben porque a lo mejor el canal no les ha gustado porque no les interesa, porque no cumple su expectativa, etc. pero recuerden que la idea de este video es que ustedes entiendan, entren en comprensión de cuál es la idea de usar el botón de suscribirse, ya no pidamos el botón de la campanita y eso porque sería mentir, si usted lo quiere hacer es porque realmente le gusta mi canal y lo podría agradecer muchísimo pero por lo menos denle el botoncito rojo de suscribirse, no pasa nada, no le van a robar dinero, no me va a pagar nada a mí y yo no gano nada, de hecho esto lo hago, estos videos lo hago precisamente porque sensibilizarlos a ustedes de que apoyar a los canales que ustedes ven, por ejemplo si tú buscas, no sé, la piedra más grande del mundo y encuentras que alguien la subió, pues dale click a ese botoncito de suscribirse ya no sea para mí, ya sea para otros creadores de contenido solamente con hacerle eso ya nos apoyan en qué sentido nos ayudan a llegar a la meta de mil suscriptores que es algo que nos pide YouTube para que podamos monetizar el canal en un futuro y generar algún dinero que valga la pena lo que hacemos, pero que realmente les tiene que importar a ustedes ahora, en qué sentido quiero que este video lo vean bueno, yo les voy a mostrar, porque por ahí he oído el rumor igual en algunos comentarios, gente que me ha tratado mal en el sentido que dice que soy una basura, que mi canal no sirve, que mi información no importa a mí no me interesa eso, ellos me dan igual a mí me interesa tú, 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 que estás viendo este video quiero mostrarte realmente lo que tú me estás ayudando, ¿vale? primero que nada, y número uno, os voy a mostrar lo siguiente vale, mi pantallita ahí de fondo si quieren que les enseñe cómo usar un fondo con movimiento me lo dejan allá en los comentarios y también se los ayudo les hago un video tutorial de cómo hacerlo, ¿vale? y les puedo enseñar cómo ahora vamos acá, ¿sí? este es mi canal primero que nada chicos, quiero darle muchísimas gracias a todos aquellos que me apoyan en el canal que se han suscrito, que me han dado esa confianza de que todo lo que yo suba sea para que mejore el canal ¿sí? por ahí tengo otro video aparte de este que les voy a mostrar en el cual quiero que ustedes me apoyen con algunas cosas, pero bueno, antes de ir a ese video o ponerlo en otro video, quiero continuar con lo que estábamos hablando bueno, esos 566, porque éramos 568 hasta hace 2, 3 días que yo grabé este video no me importa, realmente si se fueron realmente es mejor para mí en el sentido de que pues si no les interesa mi canal pues bueno, adelante, son libres de suscribirse, ¿vale? de suscribirse o suscribirse o irse o no irse, ver mis videos o no a fin de cuentas, como ya lo dije antes a nadie le cobran por estar aquí en mi canal ni a mí me pagan porque estén y lo único si acaso que en un futuro llego a los 1000 suscriptores y llego a las 4000 horas de video pues se sacará algo, ¿no? y a fin de cuentas se cumplirá uno de los anhelos de deseos que yo ya tengo aunque con esos 566 yo me siento muy bien yo sé que los 566 no son 566 los que ven mis videos los ven 3, 4, 5, 6 no me interesa, realmente lo hago por esos 3, 4, 5, 6 que sí lo hacen, ¿vale? y si llegas tú también y te unes pues también me apoyan ese es el primer punto agradecerles a esos 566 segundo quiero mostrarles, ¿vale? lo que es la parte de donde está mi canal ¿vale? en este caso estamos viendo una ventana de ubicación geográfica ¿vale? estas son las personas que han llegado a mi canal de una u otra manera tanto mis paisanos que son mexicanos les agradezco muchísimo a todos los que han visto aunque sea 2 segunditos mi canal o que YouTube los ha mandado a mi canal y no les ha gustado, ¿no? igual a ti también te agradezco porque ese tiempo que despreciaste un minuto, dos segundos tres segundos de mi canal me ayuda muchísimo un agradecimiento especial digo a mis paisanos pues porque obviamente están en mi misma región y pues YouTube pues muestra los videos de mi región ¿vale? hay varios streamers y youtubers y tichueros que son de aquí de México y hay muchos mejores que yo como Al Capone como Biner etcétera hay otros que a lo mejor yo sigo también porque precisamente juegan algunos juegos que a mí no me gustan pero me gusta ver cómo juegan eso lo entiendo y lo puedo entender ahora lo que sí quiero dar realmente en este apartado gracias es a esos españoles que no son ni mis paisanos aunque realmente mi nacionalidad mi procedencia pues es una mezcla de varias razas entre ellas el idioma pues los españoles porque fueron conquistaron a México pero esa no es la importancia quiero agradecer a esos pequeños grupos en especial porque a pesar de que son el 3.2% de mi audiencia de todo el tiempo que llevo en YouTube desde el 18 de septiembre de 2007 ¿sí? han visto mis videos y pues ahí más que nada espero les haya ayudado y si no pues déjenme en sus comentarios allá abajito si les gustaría que yo hiciera algún video especial para ellos de hecho lo tengo pensado hacer y también no se me olvida por ahí el 2.3% de argentinos de Perú de Chile de Colombia todos aquellos que hablan el idioma español y algunos que hablan en inglés les agradezco muchísimo que estén apoyando en ver los videos debo 49.922 vistas hasta el día de hoy que estoy grabando este video yo lo agradezco muchísimo cuando todavía había la meta de 10.000 me ayudaron varias personas a llegar a los 10.000 a los 10.000 vistas yo lo agradezco muchísimo tuvimos el partner aunque no nos pagaron nada que ahorita lo voy a mostrar pero bueno ahí estuvo igual quiero mostrarles después de esto agradecerles quiero mostrarles porque algunos dicen comentan que a mí me pagan ¿vale? yo realmente no tengo unas estadísticas tan buenas como se piensa ya mis videos aquí están mis suscriptores mis mejores videos las vistas que tengo por día o por día o por tiempo aquí por ejemplo cuántos tiempo de reproducción los suscriptores se me han ido bastante no importa no me preocupa si gano 2 o 3 al mes es suficiente por ahora para mí no necesito tener la mayor cantidad de ellos la mayoría de los videos que aquí lo voy a dejar tantito parado para que usted sepa cuáles son los mejores videos que he hecho mi colección de juegos que en un posible futuro dentro de poco lo vamos a actualizar a lo mejor con los de Playstation 5 y a lo mejor les voy a hablar de los de PC que no tengo muchísimos pero he jugado varios el Monopoly que también ha sido un juego bueno el de Carros que nunca pensé que llegara tan lejos y el del router ASUS que también pretendo hacer uno nuevo donde hable de ese router porque la verdad bellísimo router lo recomiendo todas las versiones en ese sentido de ASUS que trabajan bajo la misma tecnología que ese están muy 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 buenas pero bueno ese no es el punto del video continuo voy a llegar al punto aquí donde muestro aquí están mis mejores videos que ya los mostré hace un momento allá abajo aquí se los dejo nuevamente la lista para que usted si los quiere anotar o le quiere pausar el video y revisarlo pues ya los dejo para que usted los revise el punto de este video es el siguiente chicos vale yo quiero sensibilizarlos en esta parte que es lo que les decía al principio fíjense las estadísticas que tengo acá abajo estas que están aquí y estas que están acá yo quisiera de todo corazón que quien me quiera apoyar o me gustaría que la mayoría de los que llegue a mi canal le den a ese botoncito suscribirse me apoyan muchísimo me apoyan muchísimo ya con suscribirse en qué sentido solamente darle el botón me ayudan a llegar a los mil suscriptores entre más gente pues suscrita pues más gente va a llamar alguna gente que a lo mejor no tenían interés en mi canal va a llegar y le va a interesar etcétera me ayudan me apoyan y a todo suscriptor perdón a todo creador de contenido en el cual usted le da el botoncito suscribirse lo apoyan lo apoyan muchísimo por qué porque entre más gente llegue más relevante se vuelve a tu canal más atrae gente más va a haber comunidad más videos van a pedir mejores cosas se van a hacer mejores logos van a tener por qué creen que muchos canales grandes crecen porque son buenos en el sentido de hacer contenido pero a su vez también tienen las facilidades de hacer contenido por ejemplo en caso del rubio tiene patrocinio trae buenas cosas que a ustedes le llaman la atención en tiempo y obra pues así funciona si tú apoyas pues también el contenido tiene que mejorar obviamente como cualquier empresa pero si tú no tratas por ejemplo en caso mío yo trato de traer lo más novedoso en juegos pero también recuerden que no soy una persona dedicada a esto más sin embargo aquí estoy presente pues en la línea les he traído por ejemplo la edición de la sub la traje coleccionista a pesar de que fue un dinero mío no me lo pagó nadie no me lo patrocinó nadie lo pagué yo también se los traje quieren contenido como ese tipo pues bueno también se los traigo pero pues te apoyen también con suscribirse y esa es una buena motivación porque les decía que cualquier canal que usted visite porque acuérdense apoyan al creador de contenido y motivan a veces una suscripción al menos en mi caso pues una suscripción dos suscripciones al menos motivan a que uno diga bueno quiero seguir haciendo contenido porque más gente lo está viendo más gente lo está trayendo entonces es importante ahora en la parte de las personas que ven mis videos agradezco muchísimo que mi público esté entre 18 y 34 años me parece muy bien aquellas personas que están en esta edad pidan sus videos pidan los comentarios hagan el comentario ahí en la cajita de los boxes porque para eso están para que ustedes hagan comentarios sabes que mira podrías mejorar tu video de esta manera podrías agregar este video que tal si haces un video de no sé de android que tal si haces un video de este juego etcétera comenten porque si ustedes me comentan pues yo también procedo a tratar de darles ese contenido que ustedes quieren hacer el esfuerzo aunque aunque no me guste ese por ejemplo supongamos no me guste un juego pero pues bueno intento hacerlo ya bien de ahí tenemos esta parte de donde me visitan la mayoría de la gente por ejemplo gente que me ve mucho de android y de windows pidan cosas de android y de windows que les gustaría aprender en android y en windows para que yo se los traiga por ejemplo ahorita les voy a traer en esta semana que viene o la otra les voy a traer contenido de un juego que es para android que se llama gamesync impact y lo estoy jugando en pc y también lo puedo jugar en android como por ejemplo jugarlo les voy a traer cosas escondidas del juego cosas que pueden encontrar mejor contenido por ejemplo si me piden un personaje si me piden hacer un duño si me piden hacer son cosas que a mi me gustan y se las puedo traer y está dentro del mismo dispositivo de android y a su vez en windows cumplo las dos expectativas y la gente los va a ver y si entre más lo ve pues más me esfuerzo en hacerlo más dedico tiempo para traerles mejores contenidos pero todo es cuestión que ustedes también se comuniquen conmigo y por último chicos quiero mostrarles esta línea vacía porque quiero que vean la fecha 2 de septiembre 2 de septiembre del 2017 vale no tengo aquí lo tengo personalizado pero por ejemplo lo voy a poner desde el principio para que ustedes vean en ningún momento desde que yo inicié el 18 de septiembre del 2007 que fue cuando creé mi cuenta porque precisamente la creé en youtube creo que empezaba a llegar internet youtube a méxico no recuerdo muy bien en ese tiempo estaba el playstation vita estaba me acuerdo todavía estaba el el net for the speed most wanted el remaster el remake o la reinvención que hicieron mal hecha que por cierto está toda fea pero bueno pero bueno sigue siendo un juego y subí mi primer video a través de de ese juego del inicio del juego de 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 net for the speed most wanted y pues bueno desde ahí empecé mi video lo dejé muchos años muchos años libre hasta el 2017 que fue más o menos el 2 de septiembre de 2017 que fue cuando yo empecé a realmente esforzarme por por tener algo por tener algo en el canal dedicarme a youtube y trabajar al fin de cuentas repito esto lo hago por gusto no porque usted me pague no porque youtube me pague lo acabo de mostrar y lo vuelvo a mostrar aquí en ningún momento me ha pagado youtube nada no he ganado nada generado nada por ustedes lo único que genero y siempre se los voy a decir y lo voy a decir claro porque así soy yo en este canal es número 1 que usted disfrute el canal número 2 que yo pueda cumplir mi hobby de jugar y mostrarles a ustedes como juego que ustedes lo disfruten número 3 traerles contenido que les guste por ejemplo en cuanto a juegos que les gusten traerles historias dentro de ello guías contenido etcétera que usted me pida número 3 el sueño más grande de crear este canal es que algún futuro le deje a mi hija algo para que ella pueda obtener el día que yo no esté pues le de algún recuerdo realmente de mi importante que ella puede ver en cualquier momento y número 5 que el día de mañana yo pueda conseguir cosas mejores para dárselas a ustedes para regalarlas para hacer sorteos para rifar para etcétera para otro porque no aportar si puedo aportar contenido de video pues también puedo aportar otro tipo de contenido conseguir juegos para atraerles conseguir juegos para regalarles etcétera pero todo depende de que ustedes apoyen ¿cómo van a apoyar? bueno fácil no les voy a pedir dinero simplemente ayúdenme que esa cantidad de no suscriptores disminuya ya que esa cantidad disminuya por ejemplo la mitad yo creo que si subiéramos ese 20% de los que se suscriben al 50% pues ayudarían muchísimo pero bueno no importa igual y si no lo hacen tampoco importa solamente es un pequeño video para que ustedes lo vean de todos modos chicos muchas gracias por haber visto el video espero les haya gustado yo subir la intención del video era solamente mostrarles algunas estadísticas de mi canal y callar a aquellos que dicen que me pagan que gano dinero que me regalan juegos que te hago con empresas que cosas si lo único que si es verdad de todo eso es que he conseguido amigos dentro de las redes de internet si que los tengo no los he escondido están ahí siempre están en mis como se llama en mis notas de los videos siempre los pongo que son Boris Shasko y compañeros de ellos que me han ayudado a crear mejor contenido dentro de mi canal me han enseñado algunas cosas aprendido otras y inclusive en el caso de Boris me ha ayudado a conseguir que algunas empresas compartan algunos juegos conmigo y les pueda traer revisiones de ellos y en un futuro si me las gano a esas empresas pues a lo mejor con ayuda de ustedes pues todo traerles esos juegos y regalarles algunas copias de esos juegos que es al final una de las cosas que me gustaría hacer dentro del canal bueno yo soy Bill me despido chicos y nos vamos al video que están viendo bye bye y nos vemos y nos vemos